En esta oportunidad vamos a tener la conferencia de prensa del ministro de justicia, Iván Lima, que mencionó que Yanine Áñez persiguió también y impidió que los bolivianos pudieran volver de Bolivia, de Chile. Esto es cierto, muchos compatriotas bolivianos que pugnaban por regresar a Bolivia desde Chile, Yanine Áñez no lo dejaba. Cerró la frontera, no lo dejaba ingresar y algunos lo retuvo, lo tuvo votado de hambre sin comida en La Pampa y la verdad que esto es inaceptable y es por ello que hoy, por vulnerar los derechos, hoy se le está denunciando, pero como esto se trata ya de un juicio de responsabilidad y se necesitan los dos tercios de los legisladores tienen que aprobar si se hace el proceso o no, entonces esto todavía va a pasar por la Asamblea Legislativa quien verá si en realidad se continúa o no con el proceso, mencionó el ministro de justicia, Iván Lima. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que dieron al respecto. Esta conferencia de prensa que vamos a informarle al país sobre la presentación el día de mañana, de esta mañana en la ciudad de Sucre, a las 8 y 5 de la mañana se han presentado cuatro proposiciones acusatorias en relación a graves hechos de corrupción que se dieron durante la gestión del gobierno de facto presidido por la señora Áñez. Me voy a referir brevemente a las cuatro acciones que se han formulado y vamos a dar luego lugar a otras preguntas que fueran necesarias. Se ha presentado una acción penal en mi condición de ministro de justicia y transparencia institucional con relación a la ampliación de la concesión irregular a fundempresa del servicio que se brinda para otorgar matrículas de comercio y el control de la actividad comercial en Bolivia. La señora Áñez y su gabinete ampliaron irregularmente la concesión por 15 años sin ningún estudio jurídico, sin ningún estudio técnico y todo por la voluntad de ella de la ampliación del contrato. Esto es una decisión que está al margen de la ley, que es contraria a nuestra normativa jurídica, está plasmada en un decreto supremo, se ha tomado por ella y su gabinete y estamos pidiendo a la Fiscalía General que inicie la acción penal respectiva que pueda dar lugar a que el caso llegue a nuestra Asamblea Legislativa. El segundo caso, que ya es de conocimiento de todos ustedes, nos ha causado un daño económico como país de más de 30 millones de dólares y es el que tiene que ver con la otorgación de un crédito en forma irregular por parte del Fondo Monetario Internacional. En esta acción se ha ido en contra la Constitución porque solamente la Asamblea Legislativa puede autorizar la contratación de un empréstito, de un crédito por parte del Estado y no así el órgano ejecutivo. Se han dado una serie de maniobras irregulares para tratar de disfrazar este hecho, pero la realidad es que se otorgó un crédito y se lo aceptó, llegó a las cuentas del Banco Central de manera inconstitucional, de manera ilegal y esta es la situación que se está en este momento llevando a la justicia. Hemos planteado la proposición acusatoria que definitivamente va a llegar a los ministros que han sido parte del gabinete de la señora Áñez, especialmente a los ministros de Economía, me estoy refiriendo al señor Oscar Ortiz, al señor Branco Marinkovic y al licenciado Parada. La situación que vamos a perseguir en ese caso es justicia, justicia para el pueblo boliviano que se ha visto afectado por la grave distorsión de la institucionalidad del país. Finalmente, esos dos casos los hemos llevado como Ministerio de Transparencia, somos Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y vemos que ahí ha habido graves indicios de corrupción y afectación a los intereses del pueblo boliviano. Hay otras dos acciones que hemos presentado, la primera tiene que ver justamente con el trabajo que hacen ustedes. Recuerdan que en la gestión de Áñez se utilizó el delito contra la salud pública para perseguir a los bolivianos. La comunidad internacional reclamó y exigió que se derogue el decreto supremo que impedía que se pueda hacer observaciones, críticas, memes, expresiones artísticas que vayan a cuestionar la política de salud del gobierno de la Presidenta Áñez. Esa norma fue derogada, pero estuvo vigente. Y durante su vigencia muchos bolivianos fueron arrestados, detenidos, perseguidos por el hecho de tener un WhatsApp en su celular, por el hecho de mandar un meme o hacer críticas al gobierno de la señora Áñez. Ha habido gente en las cárceles del país y son esas víctimas las que nos han pedido asesoramiento y han presentado la acción penal respectiva contra la señora Áñez y su gabinete. Finalmente, la última acción que se ha presentado por las víctimas, por los bolivianos que residen en Chile, que trabajan en Chile y que se han visto impedidos de ingresar al país por una norma arbitraria, por un decreto supremo de la señora Áñez y su gabinete que impedía a los bolivianos retornar a su patria cuando ese es un derecho constitucional que no puede ser restringido de ninguna manera. También nos han pedido asesoramiento y en nombre de ellos, con asesoramiento de nuestro servicio de atención a la víctima, nuestro viceministro de justicia y los abogados del ministerio, les hemos asesorado y se ha presentado hoy en la mañana la acción, la proposición acusatoria que va a desembocar en una acción penal. ¿Qué viene después de esta proposición acusatoria? El fiscal general del estado, el doctor Lanchipa, debe comunicarle a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia esta decisión tomada por el ministerio y las víctimas. Pasa ahí el control judicial de nuestra sala penal del Tribunal Supremo de Justicia a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, que yo creo en un plazo muy breve, en semanas, no debiera pasar más tiempo, tendría que estar remitiendo estas acciones ante la Asamblea Legislativa del Estado Provincial de Bolivia. La Asamblea Legislativa tendrá que, en estos cuatro casos, definir si corresponde o no continuar con el juicio y esa decisión se debe realizar por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea no da curso por dos tercios de votos a los juicios, los casos quedarían archivados y quedarían sin justicia para el pueblo boliviano y las víctimas. Es importante tener un escrutinio público y una atención muy especial sobre lo que van a ser las instituciones del Estado, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo y la Asamblea Legislativa. Hemos cumplido con la presentación de estas proposiciones acusatorias y lo que esperamos ahora es que la justicia actúe, que la Asamblea Legislativa pueda llegar al consenso necesario para garantizar la justicia al pueblo boliviano y esos dos tercios que son necesarios para tener justicia en el país. Finalmente, con relación a las masajes sangrientas y a los hechos que han ocurrido en Sacabas, en Cata, Guayán, en Pedregal, Montero y en Potosí, debemos decir que nuestra posición es clara. Le hemos pedido al Grupo Internacional de Expertos Independientes que concluya un informe objetivo, justo o que escuche a todos los bolivianos para poder apersonarnos en ese caso y presentar las proposiciones acusatorias. Esta posibilidad, esta línea que hemos planteado como estrategia debiera lograr que el 30 de mayo el QI nos presente ese informe sobre lo que ha ocurrido en Bolivia con todas las características que tiene un grupo de expertos independientes para tranquilidad del pueblo boliviano y para que todos sean escuchados. Sin embargo, de ello debo recalcar que hay en este momento procesos penales ordinarios en curso en La Paz y Cochabamba sobre estos loctuosos hechos, también en Santa Cruz y las víctimas nos están pidiendo que podamos presentar ya proposiciones acusatorias en estos casos. Estamos haciendo la evaluación jurídica y vamos a tener reuniones con todas las víctimas para tomar una decisión conjunta con ellos. Acá lo que va a hacer el Ministerio es acompañar a las víctimas. Hemos estado en reuniones el día viernes pasado con el señor presidente. Somos la cabeza del sector para la reparación integral del daño a las víctimas y va a ser escuchándolos a ellos que vamos a tomar la definición del inicio del juicio de responsabilidades por las masacres sangrientas en el país. Esto, estimados compañeros de la prensa, es lo que debo informarles con relación a las acciones presentadas el día de hoy por la mañana y lo que vamos a hacer con respecto al caso de masacres sangrientas. Estoy acompañado de los viceministros. Este es un trabajo de equipo del Ministerio de Justicia y vamos a estar atentos para poder resolver, perdón, absolver las consultas que nos puedan realizar. Muchas gracias por su atención. Ministro, por favor, buenos días. Dos consultas. La primera, aclarar el tema de las situaciones o los hechos por los que sentaría procesando a la expresidenta y por qué por la violencia y no así por el juicio o un juicio de responsabilidades, porque la gente se pregunta, ¿no? Hay aclarar esa duda. Y segundo, en el marco de buscar esta justicia para todas las personas, para todos los bolivianos, así como que están apoyando al tema de Sincata, Sacaba y otros sectores, también apoyarán a las víctimas, las que han sufrido la quema también, por el señor Juan Catari, de sus viviendas acá en La Paz, quienes también se han visto afectadas en este momento crítico en el país, por favor. Definitivamente, el Estado tiene que actuar por igual con todos los ciudadanos. Quien acuda a las oficinas del CERDAV y del Servicio de Atención de la Víctima o del Servicio Plurinacional de Defensa Pública va a recibir la atención. Los servidores públicos debemos atender por igual a todos los ciudadanos, a todos los bolivianos, y lo hacemos de esa manera. Es importante la pregunta que señala. El caso que ha estado en trámite y que ha desembocado una audiencia de medidas cautelares el día de ayer, al que usted se refiere, es realizado a la señora Áñez en su condición de exsenadora del Estado Plurinacional de Bolivia y abarca los hechos que han ocurrido hasta el momento que es investida por el general Calimán con el mando presidencial. Esos hechos son un proceso ordinario. Están en la vía ordinaria y ayer ha habido una audiencia cautelar y esa es la línea de tiempo que marca una división. Hasta el momento que Calimán le pone la banda, ella es una exsenadora y todos sus actos son juzgados en la vía ordinaria. Una vez que le pone la banda presidencial, tiene que tener un juicio de responsabilidades y es lo que hemos hecho en la mañana del día de hoy, iniciar acciones de juicio de responsabilidades. No se le puede dar a un exsenador, a una exsenadora en este caso, el privilegio constitucional de un juicio de responsabilidades. Por ese motivo, era necesario llevar un juicio ordinario por los hechos anteriores a que ella asuma como presidenta de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cuáles serían las acciones exactamente en las que había incurrido y estaría entrando en un delito, por favor? A partir de diciembre del año pasado, la diputada Lidia Patti ha construido una teoría del caso. El Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, se ha personado recién el día sábado a raíz de los hechos que han ocurrido. La teoría del caso de la diputada Lidia Patti, le respondo a su consulta, porque no es una acción del Gobierno Nacional, sino una teoría de caso que plantea la diputada Lidia Patti, tiene que ver con los hechos que llevan a la asunción de mando por parte de ella. Ha habido una serie de acciones como segunda vez se presenta el Senado en la Cámara de Senadores, una autoproclamación sin que existe el quórum reglamentario, un llamado al Congreso, a la Asamblea Legislativa con la Cámara de Diputados y Senado conjuntamente, que no está adecuada al reglamento y a la Constitución y que desembocó en un acto irregular. Quien debía asumir la sucesión presidencial en Bolivia era Susana Rivero. La diputada Susana Rivero estaba en ese momento como presidenta de la Cámara de Diputados y ha habido una acción irregular de ella al realizar la convocatoria a las dos sesiones, tanto del Senado como de la Asamblea en Diputados. Todas esas acciones que realiza antes de asumir